¿Y el hábito de fumar? La última vez que te vi, dijiste que este sería el año. ¿Cómo va eso? He tratado de dejarlo por mi cuenta un par de veces, pero nunca lo logro por más de unos días. Bueno, intentarlo es un paso muy importante. Tienes la idea en la cabeza y estás haciendo el esfuerzo. Y cada vez que lo intentas, aprendes un poco más. Te acercas un poco más a tu objetivo. Sé que puede parecer desalentador. Pero un poco de apoyo adicional puede ser de gran utilidad para hacer del próximo intento el último. Hemos hablado de esto antes, pero en VA tenemos las herramientas que necesitas para tener éxito. He estado tratando de hacerlo por mi cuenta, de manera abrupta. Definitivamente no estás solo, pero esa es una manera difícil de detener el hábito. Nuestro enfoque aquí en VA, que combina consejería y medicamentos, te permite combatir los síntomas de la abstinencia y los desencadenantes que pueden hacerte tropezar a medida que avanzas. La nicotina es altamente adictiva, como ya lo sabes. Y la abstinencia a esta puede conducir a irritabilidad, insomnio, inquietud, antojos, ansiedad, hambre, incluso depresión. Ahí es donde entra en juego el medicamento. La terapia de reemplazo de nicotina, como el parche, el chicle y las pastillas o recetas como el bupropión, puede ayudarte a controlar los síntomas físicos y hacer frente a los impulsos. ¿Y la consejería? No sé. ¿En qué ayuda eso? No es solo que la nicotina es altamente adictiva. También es el hecho de que fumar se convierte en parte de tu rutina diaria. Con el tiempo, puedes empezar a asociar el hábito de fumar con ciertas horas del día o ciertas actividades o incluso ciertos sentimientos. ¿Cuándo realmente esperas fumar un cigarrillo? Definitivamente a primera hora de la mañana con mi café, después de reuniones largas o estresantes y seguro después de comer. También al pasear el perro por la noche. Así que a medida que intentas reducir el consumo de cigarrillos, estos pueden ser los momentos. Por la mañana, por ejemplo. O los gustos, como el café, que pueden desencadenar esa necesidad de encender un cigarrillo. La consejería te dará las habilidades para identificar estos momentos, estos desencadenantes, y luego desarrollar estrategias para superar las necesidades de fumar. Puede ser uno a uno o en grupo, e incluso hay opciones para hacerlo por teléfono. Ya sea que estés fumando porque estás estresado o estresado porque estás fumando, encontraremos nuevos puntos de escape y nuevas rutinas para ayudarte a sobrellevarlo. Te diré algo. Puedo referirte a algunas opciones de consejería, dependiendo de lo que funcione para ti. Realmente espero que le des una oportunidad a esto. Te has fijado una meta para dejar de fumar y tenemos una hoja de ruta probada para llegar ahí. Para explorar los beneficios de la consejería y el medicamento, visite mentalhealth.va.gov, diagonal, quit-tobacco.